Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Metro, el mapa de Black Ops 3 Estamos jugando con esta Faro La cual, bueno, vamos a probarla chicos Yo creo que la he probado hace tiempo Cuando no pasa de prestigio Y digo, bueno, vamos a probarla A ver que tal se nos da esta arma Que la verdad que bueno, tampoco espero mucho de ello Pero bueno, esa es una automática, creo que si no recuerdo mal Acaban de disparar fuertemente Vale, aquí hay otro Madre mía, vale, es de ráfaga, vale chicos Ya lo sabéis tú actualmente Vale, aunque puedes dejar el botón pulsado Para que disparen la ráfaga rápido Pero, eh Que te mueres tú Que usted se muere Vale, vaya robada Le acabo de hacer al compañero ¿En serio tío? ¿Qué me estás contando compañero? Vale, te mueres Gracias Todo un detalle, la peña como escapa, eh Intenta huir, pero es imposible Huir de búho Es imposible huir de búho Es buena, tampoco es mala La faro esta, tío Hay gente que la utiliza mucho Lo que pasa que obviamente Comparado con un fusil de asalto O lo que sea, pues Es increíblemente buena, ¿vale? Bueno, increíblemente mala Que diga, perdón Vale Está ahí Está por ahí Vamos a dejarlo como el que no quiera la cosa Vale, muerde Vale Vale, muerto Vámonos, 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 vámonos Vámonos Voy a tirar esto ¿Dónde está? Vamos por aquí No sé si los he tirado bien Pero yo creo que no Porque no voy a matar nadie Obviamente están cubiertos ¿Vale? Por el edificio ese Así que no los voy a poder matar Voy a intentar pillarlos por la espalda O de frente De alguna manera Para sacarme lo que viene siendo la racha Que me queda poco Vale, tengo que ir La guadaña Que puede venir Bastante easy Vale Falta algo, ¿no? Me falta algo de racha Sí Me faltan 5 puntos Acojonante Pero me faltan 5 puntos A ver ¿Dónde están los enemigos? Quiero aguantarme un poquito La racha, tío Porque como me queda poquito Ahí está Ahí está Ya me puede ir Ya puedo ir a saco Paco Ya me importa una mierda Como si le hago esto así Me pillo la faro suya Tío, te puedes morir Compañero, muérete What the fuck ¿Cómo aguanta el pavo ese tanto a balas, tío? No entiendo Hay cosas que nunca entenderé Este juego Vale Va a pasar el avión Así que hay que tener cuidado Ahí va a pasar Está ahí Cuidado Vale, perfecto Lo mato yo Aquí hay gente Me matan Uh, que casi me matan, chaval Buenísima ¿Va a pasar otra vez? Voy a tirar esto ya Voy a tirarlo Porque así me da tiempo Que mate gente Pero ¿Cuánta peña había ahí, chaval? ¿Cuánta peña, tío? A ver si el helicóptero este mata a gente A ver, este mapa lo malo es que está cubierto, ¿vale? Está con el techado Y puede ser una mierda, vale Iba a despegarle un golpetazo de culata, ¿vale? Pero no lo he hecho ¿El por qué? No me preguntéis el por qué Sinceramente Guau, chaval Me mata a mí otra vez, tío Y me mata a mí otra vez Vale, a ver si intenta matar Ahí está, bien, bien El helicóptero me mata El espectro para mí es la mejor puta racha que hay en este juego, ¿eh? Sinceramente Mata a un montonazo Que como pilla el respawn y tal Buah, se pone las botísimas Fuertemente La verdad Vale, pues ahí pueden venir, ¿eh? Voy a dejarlo como el que no he visto Pero... Vente por aquí Aquí ni nadie Aquí tiene que haber gente Efectivamente me lo acabo de matar a mi compañero Lo acabo de matar a mi compañero Vale, cuidado Uf, que me mata, chaval Me he salvado fuertemente, ¿eh? Vale, cuidado Vale Uf, que me ha salvado la vida, chaval Mi compa me ha salvado la vida Atrás, 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 atrás Hay gente atrás, ¿eh? Atrás y adelante Atrás y adelante Vale, muerto Esto no me importa Buena, compa No puede ser Opa Hay gente ahí, ¿eh? Me ha matado Me ha matado Oye, muérete A lo mejor no te van tocado No sé yo, ¿eh? La verdad No sé, Rick Parece falso Muérete, por favor Gracias Está ahí arriba, ¿eh? ¿La has visto, no? Yo creo que la... Yo creo que la ha visto Oye, y esta canción de rock Y esa canción de rock Muy fuertemente Tira esto Por si se ha calzado se cruza, tío Le he hecho un poquito el perfail Por si se ha calzado se cruzaba, ¿vale? Es por eso, básicamente Tira esto Están todos aquí Por lo que veo Pueden morirse todos Te he dicho que te mueras, coño Vale Y por ahí creo que va a venir uno Muerto también Ese no vivo, ¿eh? No puede ser, no puede ser, no puede ser Vale, tira el espectro Espectro, espectro Tíralo, tíralo Coño, no, no, tiraba el cabrón Bueno, chaval Vaya triple Se acaba de marcar mi compañero con el reaper Vaya triple Se acaba de marcar Y Búho se marca una doble Esto está alucinante, chicos Esto está increíblemente fuerte Madre mía, otra baja más con la pistola Pero ¿qué le pasa a Búho? Otra más con la pistola Ese que acaba de morir Le hago el truco del no te he visto Mato a ese Falta otro por ahí Está tocado Muy bien, madre mía, oye Búho está un fire Búho está un fire Se puede sumar por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sube el truco del no te he visto Lo mata Coge este arma La partida va a terminar ya La partida va a terminar Ya Qué locura está pasando por aquí, chicos Qué locurote está pasando por aquí Madre mía Lo tiro por aquí No me importa una mierda Lo que estoy pasando Y aquí ni nadie Perfecto Pues nada Mi espectro Mata al último, chicos Vaya partida ¿Cuánto ha quedado? 41-5 Creo que ha sido La misma puntuación Que la que he sacado La anterior partida, chicos Y bueno Pues al final Parecía una tontería Pero bueno La faro parece ser Que es buen arma, chicos Ya sabéis que Obviamente la faro Es semi-automática Y da por ráfagas Así que Les consejo pequeño Que os doy, chicos Usar la faro En corta distancia O sea Mapas pequeños Donde se concentra la acción En pequeños callejones Pequeñas o largas Un poquito O largas distancias Pero ya sabéis Que es semi-automática Para por ráfagas Y bueno Pues os puede costar Un poco matarlo ¿Vale? Yo le he puesto Los accesorios ¿Vale? No sé qué accesorio Le he puesto Creo que le he puesto Punto rojo Desenfundado Y en puñadura Creo que así O sea Accesorios súper Súper básicos ¿Vale? Los cuales A lo mejor Con gran calibre O a lo mejor Con cañón largo Vendría muchísimo menos Chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Que voten el vídeo Comentarme lo que ha parecido Seguidme en las redes sociales Lo tenéis abajo en la descripción Ya sabéis Lunes, miércoles Hago directos en Twitch Y en Youtube Así que bueno Si me queréis seguir en Twitch Lo tenéis abajo También en la descripción Chicos Nos vemos Próximo vídeo Votar el vídeo Por favor Dale un pedazo de like Adiós